Hablando de parejas, yo les quiero mostrar la novia de Supremo que le dicen la doble de Césia Sainz. Nosotros hemos estado impactados con las fotografías que ha publicado y la similitud que tiene con Césia Sainz. ¿Pero en qué? ¿En qué se parecen? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Las clonaron! ¿Es en serio? ¡No! ¡Es la misma! ¡Es Césia! ¡Es Césia, don Miguel! ¡Las dos son Césias! Si de la de blanco es la muchacha la doble y la otra, la flor amarilla, es la Césia. No, pero ¿por qué? ¡Hasta las fotos son iguales! ¡Mentira! No, pero mírela, mírela. No, es la misma Césia nada más que bronceada. Yo digo que es la misma persona. No, no, es Césia, es la otra. No puede ser, pero es idéntica, son idénticas. Tienen características muy buenas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí también son idénticas! ¡Por razón Supremo anda alchochando! Don Miguel, ¿pero ella es hondureña? Claro, desde allá de la costa norte. ¿Es caracola? No, esa es Césia, don Miguel. Ay, no, a mí ya me confundieron. Yo las veo igual, a mí que no. Césia también. ¿Ahí esa? Ella es la doble de Césia. Acasha, ¡ay, qué nombre me gusta! Así me quiero llamar yo, Betty Casha. Betty Casha. Ay, don Miguel, pero yo no la veo... Usted no es Casha, usted no es Casha. Yo no la veo con Supremo. ¿De verdad es la novia de él? Es la novia de él y ella estuvo acá. Cuando Supremo vino al programa, ella estuvo acá presente. ¡Ay, no, no, no! ¡Mentira! En mostrarla en la televisión estaba acá. Pero no andaba esos pelos alborotados, porque si no yo me hubiera acordado, Miguel. No, es que usted... Se hizo la permanente. Usted mira a una mujer guapa y le tiene envidia. Ay, no, Miguel, pero bueno, ya, pare de reírme, pero quiero decir que sí, tiene toda la razón. Son muy parecidas. Exagerado. Solo que acá, a Casha, tiene más cuerpo, es más voluptuosa naturalmente, ya. Ustedes decía... Ay, don Miguel, qué malo. Pero bueno, mire.